hola chicas ok por fin ya es que saliendo problemas con mi cámara no sé por qué últimamente no me sirve pero que hoy vamos a hacer un vídeo de compras innecesarias bueno no tan necesarias ocupaba pero pero no no lo ocupaba es que no sé no sé cómo explicar las que pues no sé la que me entiende va a entender pero sí me fui a comprar unas cositas ayer por la tarde porque me sentía un poco triste y no sé a mí como que ir a comprar y me las tiendas como que me relaja no sé por qué no sé quién más me relaja es como mi terapia y así so que ayer estaba con un poco triste recaída y dije no cuando voy a la tienda comprarme unas cosas y ya ver qué miedo a distraerme así ok pues esto fue lo que compré unas cositas que ocupaba y una ropita por eso así que lo voy a enseñar chicas voy a mostrar me voy a medir primero mi ropa ok chicas así que si quieren mirar lo que me compré pues que es aquí conmigo y sigan mirando mi vídeo y si son nuevos pues no se vayan aquí quédense conmigo vamos a empezar con lo primero que me compré con la ropa nos vamos a estar viendo nuestra ropa que chicas así que vamos a empezar así dado el señor primero una bolsita chicas vamos a ver ok chicas fui a tres tiendas a tres tiendas fui a la didis a la ross y al doler trim vamos a empezar con lo que compré en la didis a tienda me gusta me gusta tienen ropa muy barata a no es muy buena calidad pero hoy me gusta porque solamente la bongo como unas veces y ya después ya no me gusta me gusta chicas a comprar una ropita déjenme las miedos chicas vamos a empezar con nuestro primer outfit am o pensé que me compré mis leyes y me las compré ok chicas de que les muestro ok vamos a empezar así que no se olviden de darme un like chicas tampoco y suscríbanse y compártanme y no sean culeras y ok chicas empecemos porque estos niños ya van a empezar de chillones y litones vamos con nuestro primer outfit chicas ok ahora sí chicas lo primero que me medí fue unos shorts estos que traigo puestos me gustaron porque estiran demasiado de los enseño ok permíteme que me de camisa porque la otra como que no sé todo es que les muestro los shorts que me puse estos me gustaron porque estiran demasiado y nunca pueden encontrar como estos tipos de shorts que estiren y que no saquen la pancita porque yo tengo mucho problema con mi panza los shorts como que me sacan la pancita por no me gustan mucho pero déjense los muestro chicas de que les muestro los shorts que me compré ok chicas ya les mostré los primeros shorts que fueron estos están muy bonitos me gustan esto porque se miran como más nalgona como el tipo así de de esto de este así pues como son estos así como miren esta tela como que hace que te mires más nalgoncita por eso me gustan y como nunca encuentro así que me queden bien bonitos pues por eso agarré estos estos me costaron solamente 10.99 mil chicas 10.99 y están buenos por ahorita que viene el verano y todo eso bueno miren aquí tengo otros se parecen se parecen mucho nomás la diferencia es que estos tienen como rompido aquí tienen como rompido y están así de aquí y estos pues no estos son así son así como dobladito y tiene botones enfrente y se miran así y estos pues no este es un o también tiene botones apenas me di cuenta que también tiene botones este y está rompido de aquí y tiene esto de aquí así que vamos a probarnos esto es para de papi vamos a probarnos estos shorts chicas ok chicas ya me di estos shorts a esto ya me costaron 10.99 chicas 10.99 10.99 están muy 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 bonitos muy muy bonitos ok chicas lo siguiente que agarré fueron un set que son estos shorts los agarré en size mediano ya medianos también un poco grandes pero agarré estos estos me costaron cuánto me costaron ay le quitaron el precio pero creo que me costaron 8.99 también 8.99 son estos shorts son como así como de de seda o no sé qué onda y viene con esta camisita así con esta camisita así que vamos a medirnos como se nos ve pues bueno chicas ya me medí los este set este y si no me equivoco me costaron 8.99 chicas los shorts me quedaron muy bien me quedaron bien perfecto de mis size me quedaron muy muy bien me gustó como se miraron los shorts pero la camisa no la camisa como que me quedó muy chiquita muy apretada la camisita está me quedó súper apretada pero me lo voy a poner me quedó apretada la camisa pero me gustó como se mira así como para ir a dormirme o para ir a lavar ropa o para no sé para ir a la tiendita eso me gustó está cómodo está muy cómodo esto chicas o valió 8.99 chicas creo que sí si no me equivoco somos a medirnos lo siguiente así que vamos a mostrar lo siguiente chicas bueno ya lo último que me compré fue ahorita los voy a enseñar chicas pero lo que me compré fue un sport bra que es este y unos leggings señorita porque se cansa uno deshace cambiando y quitándose la ropa y luego más con este calor pues más enfadoso pero sí chicas agarré este y unos leggings los voy a mostrar las las leggings me costaron 7.99 y este me costó 3.99 chicas nomás que lo que pasa nomás que tiene como el la esponjita de ese como que viene doblada sólo tengo que acomodar porque viene como doblada y se mira como raro pero nomás es cuestión de acomodárselo y ya así que déjense los muestro haré unas cosas más pero eso son cosas como para los niños y ya pero ya no me compré esta ropa porque la verdad que no encuentro nada de ropa no encuentro nada bonito que me guste o que me agrade como que no puedo encontrar so fue lo más bonito que me gustó y lo que más me agradó fueron estas cositas porque pues no encontré nada más así que déjenles muestro este outfit y ya después les muestro las demás cositas chicas así que déjense los muestro para que miren cómo se me mira pues bueno chicas ya terminé ah ya me dejé este porque ya no me quise cambiar porque hay también difícil de quitarse me queda como un poco chico ya me lo dejé en las leyes se traspasan un poco se traspasan si se traspasa un poco chicas o me las puedo poner todavía me pongo con unos con unos leggings negros o unos leggings bajos y ya no se va a mirar pero si se traspasan se traspasan y este pues lo malo que tenía malo es esta cosita pero ya como mando se va a mirar mejor chicas ahora les muestro lo demás lo demás que agarré unas cositas para los niños pues para mí como les dije fue lo único que agarré porque fue lo único que encontré lo único no había nada bonito ni nada de eso y y pues ya así que les muestro los demás cositas que agarré chicas bueno chicas se me olvidó que también me compré otras cosas en ross en la ross también se me olvidó que compré otras cosas y en lo que compré en ross fueron tres camisas nada más camisas como de manga larga no es sin medir me las voy a medir agarré estas porque como les digo ocupo camisitas así para andar cómoda como bien cómoda esta también me gustó mucho esta camisa para andar cómoda me costaron 8.99 y esta me costó 6.99 so déjenme las mido chicas me la voy a medir y también la compré esta a esta le quité las las etiquetas se las había quitado porque me la voy a poner pero al último no me la puse so le quité las etiquetas so esta que dice tiene estas piedritas aquí enfrente dice baby girl baby girl so también esta ay no de si medirme esta porque siento que la voy a manchar de maquillaje pero esta no me la voy a medir chicas porque la voy a manchar de maquillaje pero miren esta se mira así así ay como que no le alcanza a mirar bien verdad pues bien así nomás les voy a mostrar así así en esta compré esta y compré una en azul pero la azul ya me la había puesto solo no se las pude enseñar porque ya me la puse pero esta así se mira baby girl me gustaron mucho tan sencillas y bonitas so esta ahorita para la calor déjenme mido las otras dos que me compré ok me voy a medir estas dos blancas camisas para que miren como se vea ah que calor que calor que calor que calor tengo un poquito de licuado aquí tengo mi licuado que me estoy tomando porque tenía hambre tengo una pinche hambre me estoy muriendo de estoy muriendo solo me estoy tomando este licuado de aquí mmm super rico ok les voy a mostrar ahora unas cosas que agarré en el dollar tree y en walmart y en walmart si con eso lo puse en esta bolsa pero eso lo agarre en walmart chicas eso es para los niños solo que agarre los bueno lo mío ya es todo eso lo que agarre lo mío fue todo así que ahora les voy a mostrar lo que agarre para los niños super rápido chicas para que miren les agarre les agarre estos suétercitos miren para los niños para ya sé que es ver ahorita hace mucho calor pero los voy a guardar para cuando haga frío porque nunca les puede encontrar estos tipos de me gustan esos tipos de suéteres para ellos pero nunca los puede encontrar so am se los agarre para guardárselos y ya cuando haga frío que se los ponga so les agarre ese suéter a uno agarre dos pero otros no lo dejé al más chiquito también le compré unas camisitas en walmart miren chicas super baratas super super baratas 12.98 por tres camisas miren super 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 baratas y muy bonitas también agarre estas de dos camisas así que si ustedes tienen niñas pues vayan a comprarles ropita a walmart a mi me gusta mucho la ropa de walmart la verdad me encanta porque dura mucho dura mucho para su precio estas me costaron en 5.98 por dos camisas chicas este es un buen un buen precio y y muy bonitas porque ya saben que los niños pues si les compras ropa buena así la dejan rápido la dejan super rápido y pues de nada sirve también le agarre estos shorts al bebé al niño más chiquito 5.98 también chicas estos shorts para el niño porque tampoco no tenía ropa y ya está creciendo demasiado está creciendo muy muy rápido también esta se la agarre en didis miren le agarre esta camisita en didis de minecraft esta le costó 3.49 estaba en especial estaba en clearance miren 3.49 so le agarramos esta porque él quiere todo lo que su lo que ve que sus hermanos traen él también lo quiere como el más grande le gusta esta cosa de minecraft so él también quiere lo mismo so le compramos esta 3.49 chicas en didis también agarramos calcetas porque que las pierden las pierden las pierden a cada rato las compramos y las pierden todas so también les agarramos unas calcetas chicas así que si tienen niños váyanse al walmart y compren su ropita a los niños porque es muy barata y muy bonita sencilla pero me gusta mucho mi la ropa de i yo no gasto mucho en ropa cara para ellos porque no le vino el caso la verdad la dejan rápido y pues pues también soy coa también soy coa para que les voy a mentir también soy bien coa para comprarles ropa cara cuando les compro ropa cara también les agarré estos juguitos estos para que tomen agua estos los compre en Dollar Tree porque me anduve de tienda en tienda compre estos a cada uno porque siempre que comen siempre uno tiene que tirar el jugo uno de los tres tiene que tirar el jugo y yo apenas me quiero entrar a comer a gusto y todo y cuando uno tiene el jugo pues no solo les compre estos para que no estén tirando los jugos para que no estén tirándome el jugo y me hagan trabajar doble ah también les compre libros les compre mas pero ya los agarraron todo les compre libros para que coloreen también les porque ahorita que están de vacaciones como que se enfagan aquí en la casa o aquí sería otro suerte mire aquí está el otro suerte que le compre a otro niño también para guardar se lo compre uno a cada uno los grandes como para la escuela y les compre como actividades para hacer aquí en la casa agarre este para ponerlo aquí en mi cocina dice this is us our story our home our love si no hablas inglés pues lo siento no es cierto no es cierto chicas compre esto permítanme no no se creen chicas tampoco no se pronuncia muy el inglés pero si lo entiendo pero no se pronuncia no se decirlo muy bien hablo muy bien es porque no practico mi inglés la verdad yo no lo practico porque soy bien penosa me da pena que me digan ah mira como se escucha o me hagan burla sopón no lo mire inglés pero esto está bonito está bonito me costó todos los del dollar tree me costó 1.25 chicas ah también compre marcadores para mi pizarrón para el pizarrón si lo miren ahí tengo un pizarrón que pongo todas mis notas y todo eso ok marcadores porque escribo mis notas en el pizarrón si lo miren en el espejo tengo un pizarrón y acá tengo otro apuntamos como las citas lo que tenemos que hacer solo compre marcadores porque ya no tenía ay oh y cucharas también cucharas porque también me hacían las cucharas si me hacían falta no tenía ninguna cuchara compraron de plástico pero en veces queremos nieve y se quebran las cucharas o ah compre esas cucharas que están súper súper buenas también duras aguantan me costaron 8.99 las compre en GD's estas y creo que fue todo chicas por fin terminé porque ya estaba cansada y me vi cansado todo fue todo lo que compre chicas agarre unas cosas más pero como les digo los niños ya lo usaron les compre unos juguetes más pero ya están jugando con ellos y zapatos les compre también porque a donde les quedaron sus zapatos los estaban apretados no apretados pero ya estaban rompiendo solo estuvimos a ir a comprar zapatos también a los niños ah y ya y fue todo chicas y que más y no más fue todo así que si quieren comprar ropa como bonita barata pues ya saben váyanse a la GD's o váyanse a Ross o Walmart yo me la paso en esas tiendas ah y la ropa sale buena la ropa de niños en GD's y en Ross no sale buena la verdad la ropa de ahí no sale buena ah la primer lavada que que le lavas se descolora y ya no sirve so la ropa de ahí no la recomiendo para niños para niños no recomiendo la ropa de GD's y de Ross porque no sirve ah pero mmm pues así que si quieren ropa buena y barata para los niños mejor véanse a la Walmart la ropa de ahí está muy buena y pues bueno chicas yo me despido de ustedes gracias por mirarme por estar aquí conmigo y ah no se olviden de suscribirse a mi canal chicas ay nuestros niños no me dejan terminar mi video no me dejan terminar mi video ok pues bueno chicas ah ya yo me despido porque pues ya terminé y no olviden de suscribirse por favor y denle like y compartanme una vez más y que más y es todo chicas así que nos miramos en el próximo video a ver que les hago y pues bueno se cuidan mucho y hasta la próxima así que bye bye y